o miren este es el monte satori aquí en esta parte ahora por aquí hay un santuario así que pues vamos para allá creo que es el monte satori en ese monte se encuentra el señor de las montañas en las noches el señor de las montañas es como un venado con un montón de ojos brilloso y color como el color de los rupinejos de hecho hay un montón de rupinejos por ahí qué hizo mira hay algo que romper hay algo que romper allá así que vamos a ver qué es recuerdo estoy en esta ubicación aquí está el centro de hirule en esta parte este es el castillo el centro aquí está la torre de la llanura torre la colina la parte de abajo está el santuario chidas y aquí me encuentro y justamente enfrente de mí hay una cosa que no sé qué sea o debe ser un diamante porque si no para qué tanto o no bill piedras nada vamos a seguir para hacer que no nos al punto. Y como ya escucharon, se empieza a escuchar que hay un santuario por aquí cerca, que es el que les estaba mencionando. Debe ser por esta zona. Aquí está el santuario. Santuario Morat. Ok. Oh. ¿Ya vieron? Hay algo escondido ahí en esa... Ahí. Ah. Un colo. Bueno pues, me encuentro en esta zona. Estoy en el monte Sator. Satorli. Que se encuentra a la altura del centro de Irule. Que yo le llamo el centro de Irule aquí. Que está debajo del castillo. A la zona de la izquierda. A la izquierda de la torre de la llanura. Si se va más para acá. Se encuentra el monte Satorli. En esta parte es donde se encuentra el... El señor de la montaña. Y pues nosotros estamos aquí en... Vamos a hacernos el... Santuario de Morat. Ok. Y pues vamos a... Para ello. No se hagan. No se hagan. No se hagan. No se hagan. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Un arco del bosque! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Ok... Bueno, abajo está el... ¿Qué? Oh... Ah... Abajo es donde se encuentra un cofre, no sé que tenga ese cofre, la verdad, pero bueno... Ok... Y pues así se resuelve este santuario. Ok... Y pues así se resuelve este santuario.